El espectro del cementerio ¿Te da miedo las historias paranormales? ¿O eres fan de los fantasmas y espectros? Pues hoy te contamos del espectro del cementerio Todos los panteones de por sí siempre están repletos de misterio y de historias que la gente cuenta en las cuales pareciera que las almas de las personas en lugar de estar ahí para el eterno descanso más bien pretenden alargar su historia mostrando un grado de oscuridad por todo lo que en esta tierra sufrieron En innumerables ocasiones se nos ha cuestionado a todas las personas sobre si les ofrecieran una cantidad importante de dinero ¿Se atreverían a pasar una noche completa en medio de las frías tumbas del cementerio? Muchos dicen que sí Muchos otros que optan por el respeto hacia lo paranormal y lo desconocido mejor dicen que no Bien, pues esta es la historia de nuestro amigo Don Jesús Infante quien radicaba en el estado de Aguascalientes Él era el encargado de completar la construcción de un mausoleo familiar en el Panteón Municipal La familia había solicitado que dicha construcción se realizara lo más rápido posible así que Don Jesús se puso a trabajar para terminarlo en tiempo récord Pero a solo un día de llevar a cabo su culminación nuestro amigo comenzó a escuchar ruidos y una voz de ultratumba De inmediato se le erizó el cabello y se quedó inmóvil como estatua Y de repente escuchó en su oído que un esqueleto le pedía encarecidamente que buscara a su bisabuelo y le pidiera unas monedas de oro para que le mandara decir una misa porque si no era así él seguiría penando en el purgatorio Además lo amenazó diciéndole que si no cumplía con esta enmienda moriría víctima de fuertes dolores y que nada en el mundo podría curarlo ni quitárselos Don Jesús lleno de pánico tomó compostura y se apuró a terminar el trabajo y en ese momento comenzó a sentir un fuerte dolor en las piernas que casi no le permitía estar de pie Con mucho trabajo y difícilmente pudo escapar del panteón y llegar al pueblo y cumplir la enmienda del espectro Incluso un familiar lo tuvo que ayudar y gracias a eso pudo recuperarse lentamente Vivió para contarlo pero muchos otros no ¿Te animarías a visitar el panteón en la noche a sabiendas que te puede salir este espectro? ¿Te daría miedo igual que a Don Jesús? Cuéntanos Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal